Bien, bien, bien. ¿Qué onda es Escudo? Lo mejor que me pueda pasar es venir a jugar en este club. ¿Tenías ganas? Sí, muchas ganas de venir a jugar en este club. Tan grande, bueno, con mucha historia. No sé, ¿de dónde sos vos? ¿Sos de acá de los años? ¿Sos del norte? ¿Hincha de él? No, no, soy hincha, defensor del norte. De ahí del norte soy. ¿Hace cuánto estás? ¿Aca? No, me llamo el tanque ahora para jugar este regional nada más. ¿Cómo te trataron en la entrada? Bien, gracias a Dios, con los chicos bien, por lo menos me sentí cómodo. ¿Y los papeles de préstamos están hechos ya? Sí, ya está todo arreglado. ¿Te gusta la zona? Sí, por lo menos, linda zona. No sé, ¿cuál es el partido con más gente que te tocó jugar? Eh, cuando jugué con policial, cuando tuve con policial ahí. ¿Y ahora se espera un Miracu? Sí, ahora un médico de salón, sí, sí. ¿Ahora sí? ¿Suncioso ya? Sí, muchas ganas ya de que comience rápido el torneito. ¿Y el técnico qué te pide, Chueco? Sí, que sea firme en la marca, más que todo. Que hable, que esté contentemente hablando. ¿Te gusta el sistema? Sí, sí. Bien, por lo menos estamos trabajando y vamos bien, por lo menos. Gracias, Chueco. No, no, no.